El tramo Hoy 18 de agosto la iglesia recuerda a Santa Elena, madre del emperador Constantino. Elena nació en el seno de una familia pagana. Desde su juventud vio a los cristianos que eran tomados presos y cruelmente torturados. Nunca lo entendió, ella conocía a algunos de ellos y algunas de las cristianas muertas fueron de sus amigas. San Ambrosio la describe como una mujer privilegiada en dones naturales y en nobleza de corazón. Se enamoró de ella Constancio, general valeroso y prefecto del pretorio durante Maximiano. Tenía Elena 23 años al contraer matrimonio y el 27 de febrero del año 274 nació su primogénito. Pero no todo fueron alegrías. Elena fue repudiada por motivos políticos en el 292 para poder casarse Constancio con la hijastra de Maximiano y llegar a establecer así el parentesco entre los miembros de la tretarquía. Muerto Constancio en el 306, Constantino su hijo se la lleva a vivir con él a la corte de Treveris. Y aunque el emperador retrasara su bautismo hasta la misma muerte, es complaciente con la condición de cristiana que tiene su madre. En el 326, Elena está con su hijo en Bizancio y aunque se aproximaba a los 70 años, deseaba de todo corazón ver, tocar, palpar y venerar el sagrado leño donde Cristo entregó su vida, por lo que se dirige a los santos lugares donde se dedica a buscar la Santa Cruz. Sintiéndose frustrada, encuentra un tal Judas que le revela que las cruces fueron arrojadas a un pozo y cubiertas con tierra. Luego de muchas excavaciones aparecieron las tres cruces. Tres partes mandó a hacer Elena de la Cruz. Una se trasladó a Constantinopla, otra quedó en Jerusalén y la tercera llegó a Roma donde se venera. Murió Elena sin que sepamos el sitio ni la fecha. Su hijo Constantino dispuso a trasladar sus restos a Roma y parte de ellos se conservan en la iglesia Aracheli. Dedicada a Santa Elena, la mujer que dejó testimonio tangible y visible en unos maderos del paso salvador por la tierra de Jesús, el Hijo de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!